Y ahora les contamos que Cuenca espera a los turistas nacionales e internacionales con más de 400 actividades programadas que se desarrollarán durante los cuatro días del feriado. El presidente de la República Lenín Moreno habría confirmado su presencia en la sesión solemne por los 199 años de independencia. Cuenca, este feriado celebrará por todo lo alto sus 199 años de independencia española. Para esto ha preparado una agenda de 400 eventos para todos los gustos. En el ámbito artesanal habrá varias opciones, incluso la denominada excelencia en el barranco. Hay la feria del CIDAP, por ejemplo una de ellas en la cual intervienen más o menos cerca de siete países que van a estar presentes con artesanías y paralela a esta también hay una fiesta de más o menos 750 artesanos que van a estar desplazados de diferentes puntos de la ciudad. Se puede recorrer todo el centro histórico, su belleza se mezcla entre lo colonial y lo cañari, cada inmueble tiene su propia historia para no perderse ni un solo detalle. Cuenca tiene de todo, para todos los gustos, para todas las edades, para la parte urbana, para la parte rural, nos hemos preocupado realmente de generar estos eventos. El 3 de noviembre el alcalde confirmó la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, en la sesión solemne y varios ministros de Estado. Los mercados, las plazas, el sector hotelero y de restaurantes están listos y la calidad de su gente también. En parte también lo que es la arquitectura cuencana, urbanística, no dejar de lado el don de los cuencanos, la generosidad, la bondad que tienen y serán siempre muy bien recibidos por acá. Hoy los parques lineales están más verdes. En la zona sur oeste, en las orillas del río Yanuncay, se sembraron 2.500 árboles nativos. El alcalde inició esta tarea que reunió a más de 1.500 estudiantes de 47 establecimientos educativos. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.